¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. En Estilo Medellín hemos tenido cantidad de creadores de contenido y yo personalmente sé mucho sobre el tema porque he estado muy inmersa en todo esto de las redes sociales desde que llegó pandemia, cosa que claro nos cambió mucho y nos metió mucho más en las redes sociales y como es de chévere encontrar un creador de contenido que nos identifique. Vamos a conocer un creador que nos muestra frases cotidianas. Soy el creador de La Letra Pequeña. Antes de que existiera La Letra Pequeña estudié publicidad, soy publicista. Me dedico a la creatividad en la publicidad. A mí son como verdades bien dichas, como cosas que vos escuchas y vos decís, esto me pasa. De hecho en La Letra Pequeña yo hago una actividad de preguntas que se llama Parece Chiste pero es anécdota. Entonces donde le pido a la gente que me cuente historias y yo las reacciono de manera anónima. Entonces tú mandas una historia, nadie va a saber que la historia es de pavo, pero yo la cuento y reacciono, digamos como improviso con el humor de La Letra Pequeña sobre la historia que tú me estás contando. Pero sí creo que tiene algo de psicología obviamente. Muy empírica porque no lo he estudiado, pero sí. La Letra Pequeña empezó con situaciones que nos pasan a todos. Ejemplo, en la fila del cajero todos somos sospechosos. Es algo que nos pasa a todos. Pero empecé a darme cuenta que me seguían mucho más mujeres porque en realidad para mí la red social y Instagram la mueven las mujeres. Sobre todo son las que generan contenido e interacción. Entonces me empezaron a seguir muchas mujeres y yo empecé a ver que las frases que iban dirigidas o que identificaran a las mujeres les iba mejor. Hace poco se pusieron de moda los 6 for 1 que son como con colores pastel y todas las niñas querían tener unos, todas las niñas. Entonces yo dije, me parece chévere usar esos colores para La Letra Pequeña porque están muy de moda y porque la gente los quiere consumir. Yo todo el tiempo, con amigos, en el trabajo, estoy súper atento a lo que hace, lo que dice, cómo piensan las personas y lo anoto en las noticas del celular, literal. O sea, tú revisas las notas de mi celular y están llenas de frases que no han salido, no han visto la luz todavía. Bueno, yo el día de hoy quiero resaltar el trabajo de los creadores de contenido porque sin duda no es algo fácil. ¿Qué pensará una persona que está detrás de una pantalla creando frases o en qué se inspirará para transmitirle eso a las demás personas? Aparte de eso, tenemos gran variedad de creadores de contenido de moda, de historias, de maquillaje, de muchísimas cosas. Entonces es como resaltar ese trabajo digno de admirar, que no es fácil porque son personas muy creativas que constantemente están buscando una idea para transmitir a sus seguidores. Requiere tiempo, requiere constancia, requiere muchísima disciplina. Yo lo he vivido y la verdad es que conseguir seguidores en redes sociales es demasiado complicado, más que eso transmitir un mensaje a los seguidores. Entonces nada, siguen conectados con toda la programación de Telemedicín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!